El nadador colombiano Jorge Iván Agudelo quiere convertirse en el primer deportista en lograr la triple corona para el país en la natación de aguas abiertas. En RTVC Noticias hablamos con él para que nos cuente cómo poder ayudarlo a lograr este gran sueño. Jorge Iván del Valle, como es conocido en sus redes, se propuso una meta para el 2022, la triple corona. Sería el canal de La Mancha, que sería nadar de Inglaterra a Francia, más o menos una distancia de unos 34 kilómetros. El segundo sería el canal de Catalina, que está en California, que sería nadar desde la isla de Catalina a las costas de California, Los Ángeles. Y el tercero sería circunnavegar la isla de Manhattan en Nueva York. Y ese sueño tiene un costo bastante alto, por eso recurrió a varias ideas para recolectar el dinero. Estamos hablando de un aproximadamente de 45 mil dólares. Esto incluye tiquetes, hoteles, alimentación, pago de honorarios para mi entrenadora, para el médico, porque yo tengo que ir con un equipo que es el que me acompaña durante estos nados. Si usted quiere ayudar a Jorge, puede entrar a www.baki.co.es.jorgeivandelvalle para donar o participar en la rifa de una cafetera. Este año tengo la oportunidad de ser el primer deportista colombiano en obtener una triple corona para el país y asimismo la primera triple corona de natación. Entre julio y septiembre, Agudelo nadará grandes distancias para convertirse en un histórico del deporte colombiano.